Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha sido señalado por utilizar la migración como un instrumento de presión contra Estados Unidos, en complicidad con potencias como Rusia. Esta táctica, enmarcada dentro de lo que expertos denominan guerra híbrida, transforma la migración de una simple consecuencia de crisis internas en una herramienta geopolítica destinada a desestabilizar a naciones específicas. Durante el panel titulado Éxodos manipulados, el uso de la migración como arma de guerra política en la era de los autoritarismos, José Palé, abogado y exiliado nicaragüense, expuso cómo el régimen ha convertido a Nicaragua en un centro logístico para la migración ilegal, generando ingresos significativos. La discusión, organizada por Expediente Abierto, reunió a periodistas internacionales como Mark Marginedas e Ignacio Montes de Oca, con la moderación de Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica. El reciente anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre sanciones a varios ejecutivos de agencias de viajes que facilitan la migración irregular, resuena con las revelaciones de cómo el régimen sandinista se beneficia económicamente de esta situación, con ganancias estimadas en 100 millones de dólares. Las restricciones de visado impuestas por Washington a empresas en Europa, África y Oriente Medio evidencian el aprovechamiento de personas vulnerables en busca de un futuro mejor. La eliminación del requisito de pasaporte para cubanos que ingresan a Nicaragua ha llevado a que este país se convierta en un punto de tránsito clave para migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Miles de vuelos con cubanos y haitianos han llegado a Managua, reforzando el rol del país en la migración indocumentada. Mark Marginedas comparó esta estrategia con las acciones del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien ha utilizado migrantes como una forma de presión política. Ambos casos evidencian una coordinación con Moscú, que busca generar inestabilidad en la frontera sur de Estados Unidos. Según Marginedas, Rusia podría estar utilizando el fenómeno migratorio para influir en las elecciones estadounidenses, viendo en el caos una oportunidad para debilitar a las democracias occidentales. La crisis migratoria que afecta a Nicaragua no es un fenómeno aislado. Ignacio Montes de Oca destacó que la salida de millones de personas de países con regímenes autoritarios refleja un colapso sistémico. Sin embargo, las remesas enviadas por estos migrantes se han convertido en un pilar económico para muchas naciones de la región. Además, la influencia política de los migrantes en Estados Unidos, especialmente entre el voto latino, está en aumento, lo que puede ser utilizado como herramienta de presión por parte de los gobiernos de la región. Rusia también ha intensificado sus esfuerzos en desinformación, creando redes de propaganda que buscan polarizar la opinión pública en torno al tema migratorio. Los partidos de extrema derecha, en Europa, se benefician del aumento de migrantes, alimentando discursos xenófobos que dividen a la sociedad. En América Latina, la estrategia es similar, con Rusia promoviendo partidos extremistas para generar inestabilidad, buscando debilitar las democracias occidentales y fortalecer regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela. El nuevo canciller de Nicaragua, Baldrak Jaenschke, llegó este lunes a Nueva York para representar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su misión, buscar respaldo de países hermanos para exigir la eliminación de las sanciones que pesan sobre la nación. En su intervención, Jaenschke acusó que más de un tercio de la población mundial sufre diariamente las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias extranjeras, señalando que dichas sanciones tienen efectos devastadores en el desarrollo de los pueblos afectados. Jaenschke insistió en que, para permitir el crecimiento económico y social de Nicaragua, es crucial que se eliminen estas sanciones, y llamó a un compromiso internacional claro y sin condiciones. Como ha sido habitual en el discurso del régimen sandinista, las sanciones, especialmente las provenientes de Estados Unidos, fueron descritas como crímenes de lesa humanidad. En Nueva York, el canciller nicaragüense no perdió el tiempo, reuniéndose con homólogos de países aliados, entre ellos Bruno Rodríguez de Cuba y Yacine Fall de Senegal. También sostuvo encuentros con ministros de la República Democrática del Congo, Zambia, Laos, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, en una evidente búsqueda de apoyos internacionales para su cruzada contra las sanciones. Este viaje marca el debut internacional de Jaenschke como canciller, tras haber sustituido a Denis Moncada, quien fue abruptamente destituido a principios de septiembre bajo el pretexto de problemas de salud. Rosario Murillo, vicedictadora y portavoz del régimen, fue quien anunció el cambio, destacando que Moncada pasaría a ocupar el recién creado puesto de asesor del presidente para políticas y asuntos internacionales, una movida que sugiere más una reestructuración interna del poder, que una verdadera preocupación por la salud del funcionario. Jaenschke, por su parte, toma las riendas de la política exterior sandinista, en un contexto donde el régimen busca desesperadamente romper el aislamiento internacional que las sanciones han generado. La colaboración entre China y Nicaragua sigue intensificándose, ahora con la formación de oficiales nicaragüenses en áreas clave de seguridad. Durante tres meses, expertos del Ministerio de Seguridad Pública de China instruyeron a agentes de la Policía Nacional de Nicaragua en temas tan variados como criminalística, técnicas de Kung Fu, escoltaje con motocicletas y el uso de drones, según informó este martes la Policía de Nicaragua. En la clausura de estos cursos, el subdirector general de la Policía Nacional, comisionado Justo Pastor Urbina, resaltó que con estas nuevas habilidades, los 17.171 agentes de seguridad estarán mejor equipados para enfrentar las crecientes amenazas que desafían al país. Estos conocimientos, añadió, reforzarán la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta ante el crimen organizado. Por su parte, Nye Shengjun, subdirector del Departamento de Patrulla Policial de Foshan y líder de la delegación china, destacó que los oficiales nicaragüenses también fueron entrenados en otras áreas de protección personal, protocolo policial y manejo de disturbios, en lo que calificó como un intercambio profundo de experiencias entre ambos países. El deterioro de la seguridad a nivel global, según Nye, ha impulsado a China a colaborar más estrechamente con Nicaragua en la lucha contra amenazas comunes como el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Este proyecto de formación policial no solo es un intercambio técnico, dijo, sino una clara muestra del apoyo mutuo entre los gobiernos de Beijing y Managua. Además, la cooperación no se detendrá aquí. En septiembre, se anunció que China también capacitará a oficiales nicaragüenses en el uso de nuevas tecnologías para combatir el terrorismo, narcotráfico y ciberdelito, como parte de los acuerdos alcanzados en el Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública, celebrado en Lianjungang. Esta relación se afianza desde que Nicaragua rompió lazos con Taiwán y reanudó relaciones diplomáticas con China en diciembre de 2021, fortaleciendo una alianza estratégica que se refleja ahora en el campo de la seguridad pública. En medio de la polémica por la ausencia de Sheinies Palacios, Miss Universo 2023, en Nicaragua, Rosario Murillo, vicepresidenta sancionada y vocera del régimen, ha salido a defender con vehemencia el concurso Reinas Nicaragua. Según Murillo, este certamen, que coronó a Nicole Hodgson, es un reinado de verdad, sin falacias ni manipulaciones, intentando contrastarlo con las tensiones generadas en torno a la imposibilidad de que Palacios visite el país desde su coronación. Durante su discurso habitual, Murillo no escatimó en felicitaciones para las jóvenes participantes, y de manera especial a Hodgson y su madre, a quienes describió como el centro de atención. Además, resaltó que el concurso refleja supuestamente la autenticidad y el espíritu trabajador del pueblo nicaragüense. Somos genuinos, no necesitamos mentiras ni falsedades, afirmó Murillo, en un aparente intento de desviar la atención de la controversia que rodea a Sheinies Palacios y su alejamiento forzado del país. Murillo aprovechó para enaltecer el papel de Nicaragua diseña, el evento dirigido por su hija Camila Ortega Murillo, y reiteró que, Reinas Nicaragua es un certamen auténtico y libre de las manipulaciones que, según ella, contaminan otros concursos. Para la vicepresidenta, este evento resalta no solo la belleza física, sino también la belleza espiritual de las jóvenes nicaragüenses, algo que describió como un reflejo del orgullo nacional. A pesar de la retórica, la realidad es que la ausencia de Sheinies Palacios sigue marcando el panorama. Aún no se ha permitido su regreso a Nicaragua, lo que ha provocado especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de este bloqueo, especialmente después del destierro de Karen Celeberti, exdirectora de Miss Nicaragua, otro punto negro en el historial reciente del certamen. Mientras tanto, Murillo anunció que las jóvenes del certamen participarán en diversos eventos, tanto a nivel nacional como internacional, destacando su rol como embajadoras de la cultura y tradición nicaragüense. Sin embargo, la pregunta que todos se siguen haciendo es ¿cuándo o si Sheinies Palacios podrá regresar a su tierra natal para celebrar su reinado? La cuenta regresiva para su despedida como Miss Universo avanza, mientras la incertidumbre persiste. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.